¡Bajam! ¡Bajam! ¡Pelanaca, lunero! ¡Bajam! ¡Bajam, guaputa! Me voy a afrentar a su madre Disculpa, ¿tiene suciedad en el cuello? Sí Tan bonita tu soguía de tierra ¡Tuerco! ¡Wow, brother! ¡Qué sorprendente, papu! ¡Maaaa! ¡Rifada la niña! Buenas tardes ¿Me da una cartulina color azul marino y una color melón? ¡Gracias! Hola, buenas tardes ¿Me da una cartulina azul pavo y una color guayita? ¡Gracias! Si ven esas puras tonterías dicen Tu piris con shish Vendo frutas y verduras Si hay, si hay Trepo diez, trepo diez, trepo diez Atado de rábano, si hay, si hay Para llevar macho antes ¡Bajam, pásale, pásale! ¡Ulticasejo! ¡Chao, dice! ¡Bajale a la esquina, por favor! ¡Gracias! ¡Ulticasejo! ¡Bajam, canonero! ¡Bajam! ¡Bajam! ¡Pelaná, canonero! ¡Bajam! ¡Bajam, guaputa! Me voy a afrentar a su madre ¡Ulticasejo! ¡Chao, dice! Me quiero levantar temprano Pondré mi alarma a las seis de la mañana ¡Si! ¡Ulticasejo! ¡Shh! 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 ¡Cállate! ¡Shh! 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 ¡OS! ¡O porque los niños, ni me molesten! ¡Lego mucha frontera de cocinar! ¡¿O que�! ¡A sus cuartos! ¡Dale! ¡Mami! ¡Tenemos hambre! ¡Combro, pollo, puro, patito o manito! ¡Dale! ¡Ulticasejo! ¡Chao, dice! ¡Bajam! ¡Bajam! ¡Buena! ¡Zó, brutal UN spotsu. ¡Bajam! ¡ICA! ¡YANriillo! ¿Cómo estás? ¡Ya me mando las pelanas! ¿¡Chao,派ame! Un chucateco, no dice Quiero traumar a mi hijo Un chucateco, dice Sigue mi chiquirín, mamá, sigue llorando Y me voy a decir a la señora que te lleve Señora, señora, que se lleve a este niño, está llorando, es terco Sí, que se lo lleve, que se lo lleve Un chiquirín, no lleve, no lleve, señora, padre Tres horas después Señora, señora, es mi hijo, es una broma Mi amor, yo no, y ahora no, y ahora no Un chucateco, chao, dice Tengo el pene pequeño Un chucateco, dice No, no, mi muchacho, si lo ves, te enamora, chao Viste tu culebra de monte Esta madre que me hace aquí no es mi panza Lo estoy enrollando Cabezón, cabezón, a huevo Un chucateco, chao, dice Hoy vienen tus tías a visitarnos, eh Un chucateco, dice Mami, mami, te metió un purish a la casa Te quiero Te quiero mucho como a un panucho Hasta que llegas, cabrón Ahí está ella Estás mintiendo Estoy excitado Un chucateco, dice Mami, se está parando, mi pollo Tengo miedo Tengo miedo Un chucateco, chao, dice Quiero traumar a mi hijo por dos Un chucateco, dice Mira, mami, ve que hago con mi ojo Ojalá venga un mal viento, Jonathan Y te quedes así, ¿eh? Por las toterias, dice, mami Seis hojas y media después Bueno está, doctor Lo que pasa es que Tengo un mal viento Y me quedé así Me lo dijo mi mamá Y no lo he intentado Ayúdame, doctor No puedo controlarlo Un chucateco, chao, dice Te echaste un pego Que asco Un chucateco, dice Salva tu alma, muchacho Porque tu culo ya valió madres Un chucateco, chao, dice Me gusta denigrar al hombre Un chucateco, dice Suponito 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 Un chucateco, chao, dice Soy rico Un chucateco, chao, dice Posteando ranchitos en Tiximil Así que tú ya sabes Un chucateco, chao, dice Claro que sí Un chucateco, chao, dice Ah, ¿ves? Un chucateco, chao, dice Sigue tu madre Un chucateco, chao, dice Tu queso, pesada Un chucateco, chao, dice No admito que soy de descendencia indígena Un chucateco, chao, dice Sí, 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 este Sí, soy Mike, pero se pronuncia pay Me parece, pero es este Es como que hebreo Ándale Un chucateco, chao, dice No admito que vivo en una zona peligrosa Un chucateco, dice ¿De dónde vivo? Soy de John Pablo John Pablo II Juan Pablo II Un chucateco, chao, dice Un chucateco, chao, dice Estás haciendo las cosas al revés Un chucateco, dice Seguro es campechano Un chucateco, chao, dice Soy pobre, pero quiero que pienses que tengo dinero Un chucateco, dice ¿Ah, sí? Mi nombre es Chino Abimei Shakur Asis De Kowo De Kowo Dilo bien Kowo, 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 kowo Un chucateco, chao, dice Te quiero confundir y arruinarte la vida Ja, 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 ja Un chucateco, dice Me vas todo, todo, recto Recto, 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 recto Cuando pases un tope En la esquina hay un perro De ahí no se mueve, ¿ah? Hay una casa amarilla también Ahí no es Vas a dar vuelta a la derecha Ajá Y sigues recto, 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 recto Hasta que llegues a Chocalle Ahí vas a dar vuelta en U Porque no puedes seguir derecho Porque vas a chocar donde la pared Chocalle Y avanzas dos cuadras Y doblas a la izquierda Y hay otro perro Y ya, pues si quieres Te preguntas al perro Hasta ya me quedé Un chucateco, dice Amigos, si te gusto el video No olvides compartirlo En todas tus redes sociales Instagram, Facebook Y hasta en Youtube Creo que se puede Si crees que hizo falta Alguna expresión yucateca Coméntalo acá abajo Para que hagamos el segundo video De como un chucateco dice Así que hazlo fácil Comenta, 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 comenta Comenta, 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 comenta Antes de que me vaya El fan de esta semana es Te mando un fuerte abrazo Porque siempre Siempre estás pendiente De todo lo que hacemos Y gracias La neta te la rimaste Si tú también quieres participar En esto del fan del mes Lo único que tienes que hacer Es ir a mi Instagram Y comentar Chino Lover Acabo de subir una foto contigo A mi Instagram Si no lo sabes Ya lo había contado En mi video pasado Te lo voy a dejar por aquí Para que sepas Como está la jugada No olvides seguirme En todas las redes sociales Como el Chino Fernández Hay toque en Instagram En Youtube En Facebook Así que dale like A mis cosas Y compártelas Te quiero mucho Como un panucho Nos vemos en el siguiente video Adiós Váyanse No se queden acá Vayan a arreglar su cuarto No lo sé O a seguirme en Instagram Ya Lárgate Dale Állate coño Apúrate Yo te voy a sacar Mi faja En mi chancleta Dale